Música 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 Tacopaya tiene bastantes atractivos sobre todo de lo que es el patrimonio natural, Aguascalientes, que es una comunidad que se encuentra más o menos a una hora de acá del municipio de Tacopaya, es uno de los principales lugares más importantes de Tacopaya y bueno hemos venido trabajando para que esto se convierta en un destino turístico de salud, debido también a las potencialidades que tiene el municipio en cuanto a las plantas medicinales que es el municipio que está proveyendo de plantas medicinales al departamento de Cochabamba. Entonces la combinación de ambos elementos hace de que podría ser Tacopaya considerado un interesante destino turístico en base a la salud. A nivel del municipio de Tacopaya produce todas las plantas medicinales lo que ves, tanto el miel, entonces en este caso hemos venido a exponer a la exposición para que la gente que conozca. Aquí en el municipio de Tacopaya produce todo, eucalipto, hembra y macho, huira huira, romero hembra y macho, tumillo hembra y macho, muña negra, muña blanca, hembra, huira y hoja, huida, enojo, huira, ortega, huida, huida, cola de caballo manzanilla, huuburu, herbabuena, mentol y essa vila blanca. todas estas plantas que producen aquí. Las más consumidas están para la tos, para la temperatura, eucalipto, hembra y macho. Esa misma acompaña la muña blanca, la muña negra y el tomillo. El romero también. Y la manzanilla también muy relajante. Y cola de caballo también. Entonces lo más para fiebre, para todo es muña, tomillo, eucalipto, vera o vera. Como gobierno municipal nosotros hemos sacado una ley municipal para hacer la promoción de las plantas medicinales aquí en el municipio de Tacupaya. Estamos hablando de toda esta cuenca de Tacupaya, estamos hablando más o menos de 1.200 productores de plantas medicinales, exclusivamente de romero. Estamos haciendo una alternativa ya de producción masiva para la producción de romero. En ese instante tenemos un vivero municipal donde estamos produciendo plantas de romero para entregar a los productores y produzan más romero para el mercado departamental. Aparte de eso también estamos ya haciendo conocer lo que nosotros hemos dado ya un valor agregado, ¿no? Las pomadas, los jarabes, algunos parches, ¿no? Entonces, y también hay algunos mates, ¿no? Entonces estamos avanzando en lo que es el valor agregado de estas plantas medicinales, ¿no? También hemos podido recorrer un pequeño circuito que se ha trazado, que parte de la plaza principal. Hemos ido a la casa de piedra y posteriormente a los molinos y eso engancha directamente con las terrazas de plantaciones medicinales. Hemos podido ver un poco el potencial que tiene el municipio. Tenemos otras potencialidades. El municipio de Tacopaya es bastante grande. Tenemos también ruinas arqueológicas muy importantes que, bueno, van a también aportar a lo que es estos circuitos. Hoy se ha mostrado uno de los dos posibles circuitos con los cuales ya se está trabajando la comunidad. Como han podido ver, ha avanzado bastante en lo que son los senderos. Y, bueno, nosotros como gobernación vamos a, el segundo paso es trabajar ya con la capacitación. Hemos empezado ya con ellos hace un año aproximadamente. Y ahora vamos a complementar todo lo que es los talleres de capacitaciones, de guías comunitarios, inocuidad alimentaria, también marketing turístico. Y así tenemos seis módulos que vamos a, hasta fin de año vamos a avanzar con ellos. Y esperemos que eso también pueda cualificar a todos los de la comunidad para que ellos se apropien y sean gestores de su propio desarrollo en base al turismo comunitario. Bueno, aquí nos encontramos también promocionando lo que es nuestro molino, que es, que funciona con la fuerza del agua, ¿no? Que está hecho de piedras. Entonces, la cual, este molino trabaja, ¿no? En Tacopaya, la verdad, bueno, traen de muchos, de muchas comunidades, también de distintas provincias, ¿no? Lo que nosotros queremos es que traigan, ¿no? En sí, la harina molida por este molino, lo que sí tiene todas sus propiedades nutritivas, ¿no? Porque está molido a piedra y, aparte de eso, dura, ¿no? Se puede conservar más tiempo, ¿no? Por ejemplo, la harina, dos años, más de dos años se puede conservar, ¿no? No se vuelve picante. El pito mismo, por ejemplo, si hacen moler en este molino, entonces es bien rico, ¿no? En cambio, si hacen moler con un molino artesanal con motor, por ejemplo, se vuelve picante, ¿no? Es más picante, ¿no? Entonces, la verdad es, viendo todo eso, la gente trae, ¿no? Y nosotros queremos, lo que queremos es promocionar, ¿siguen, no? Que traigan a este molino y, bueno, la verdad, aquí funciona a las 24 horas, ¿no? Realmente, como Cochabamba, tenemos mucho que descubrir en las plantas medicinales, en su gastronomía, en sus comunidades turísticas, de atracción turística. Impresionado por todos los productores de las plantas medicinales que tienen variedad de las plantas para poder hacer el tratamiento, para prevenir las enfermedades, como cáncer, ciñones y otros. Realmente hay que apoyar a estos productores, motivar un poco más, incentivar y se trata para ya industrializarlo, trabajar de manera conjunta. Realmente, ¿no? Realmente, ¿no? Realmente, la verdad, que la verdad es que el conditionedimiento,